Kete Kolwitz, Violada, hoja 2 del ciclo La guerra de los campesinos, 1907 a 1908. La segunda estación de este ciclo sirve en una escalada emocional para dejar claro al espectador la necesidad de un cambio. Los campesinos no tienen derechos ni protección y por lo tanto están a merced de cualquier arbitrariedad. Esto es lo que ilustra esta segunda hoja del ciclo de manera dramática. Muestra a una campesina violada tendida en su jardín, devastado. Su pequeña hija mira por encima de la valla a su madre muerta. Lo que llama la atención en el tratamiento del tema, que rara vez se encuentra en el arte de 1900, es la representación despiadada de la víctima y la representación precisa del jardín. Las plantas pisoteadas simbolizan la vida destruida de esta mujer. Ahora, toda la vida realmente se ha detenido. Los señores feudales roban sin piedad a los campesinos y sus esposas de la dignidad humana, dejando muerte y destrucción a su paso. Esto debe provocar la indignación del espectador. El hecho de que Kate Kohlwitz, como mujer en un imperio conservador como el alemán, tenga el coraje de implementar este motivo, es impresionante. ¡Gracias!